Soy Juan Miguel Bordejé, actual presidente del Club de Plota Zaramaga. Nuestra Junta Directiva aprobó presentar un proyecto en el programa Ovetus para mejorar la accesibilidad al frontón del barrio de Zaramaga a personas con movilidad reducida. Este proyecto pasó el primer corte del Ayuntamiento y es uno de los proyectos que a partir del mes de noviembre la ciudadanía de Vitoria Gasteiz podrá votar. Desde el Ayuntamiento nos instaron a enviar un vídeo explicativo de dicho proyecto. Cuando hemos solicitado permiso para poder grabar dentro del frontón hemos recibido la desagradable sorpresa de que no nos dan dicho permiso para poder realizar la grabación. En cualquier caso, y a pesar de las trabas puestas por el propio Ayuntamiento vamos a exponer nuestro proyecto usando fotografías del club que se encuentran en nuestros archivos. Este frontón, desde su construcción, ha sido punto de encuentro para todos los pelotasales tanto del barrio de Zaramaga como del resto de Euskadi. Desde finales de enero hasta mediados de junio celebramos el Campeonato Social de Zaramaga con partidos todos los jueves, sábados y domingos. Estos partidos, dado el gran prestigio que tiene este campeonato, tienen una gran afluencia de público, principalmente personas mayores que encuentran en el frontón un espacio de ocio. Aparte del uso que le damos al frontón como club de pelota, lógicamente al su instalación municipal, también lo utilizan muchos usuarios vitorianos para practicar el deporte de la pelota en todas sus modalidades. El frontón, a lo largo de estos años, no se ha adaptado a las necesidades de los usuarios ni a las normativas del propio ayuntamiento. Esto ha ocasionado que tengan unas grandísimas deficiencias de accesibilidad. Por esta razón, decidimos presentar esta propuesta dentro del programa OVTUS. En nuestra propuesta solicitamos la mejora de la accesibilidad al frontón para personas con movilidad reducida. Sillas de ruedas, carros de niños e incluso algunas personas mayores tienen imposibilitado el acceso al graderío del frontón para poder presenciar los partidos. Asimismo, solicitamos la reforma de los baños y vestuarios para poder adaptarlos a todas estas personas, tanto espectadores como usuarios del frontón. También pedimos la sustitución de la barandía del graderío por luna de cristal, como se hacen los nuevos frontones, ya que el asistente no permite la visibilidad desde las dos primeras gradas. Nuestra intención era hacer un vídeo en el que se explicara cómo consideramos que se pueden subsanar estas graves carencias. Nosotros no somos arquitectos ni técnicos, simplemente íbamos a presentar una serie de ideas desde el conocimiento que tenemos del frontón. Ante la imposibilidad de poder explicar estas ideas in situ, consideramos que los técnicos del ayuntamiento se encargarán de hacer los estudios pertinentes. Y sin más, agradecer al Ayuntamiento de Victoria Gasteiz esta oportunidad que nos brinda para poder adaptar un centro de encuentro de todos los ciudadanos, como es el frontón del barrio de Zaramaga, y a pesar de las trabas que nos hemos encontrado, confiamos en que sea un proyecto votado y aceptado por la ciudadanía gastistarra. Muchísimas gracias, Escarri Casco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!